Hola a todos, yo soy Erika Mora, nutricionista, y hoy día voy a enseñarles una receta súper rápida y práctica para que puedan preparar en casa con todos los miembros de la familia, hasta con los más pequeñitos. Los ingredientes que necesitamos son, para la masa, una tortilla como esta, yo uso de una tortillas rapiditas, pueden ser tortillas también de maíz, ya las vienen hechas, después necesitamos salsa de tomate, pueden hacerla en casa, pueden hacerla casera o comprarla ya preparada, si es que hay alguien en casa con hipertensión o con problemas de presión, no recomiendo ninguna salsa ya lista, que venga hecha, sino prepararla en casa, el queso mozzarella rallado, yo lo rallé con un rallador simple así como este, o lo pueden cortar en tajadas delgadas, y los toppings que ustedes le quieran poner, yo he elegido tres, en este caso la cebolla blanca, los champiñones y el pimiento. Vamos a basar todos los toppings, por así decirlo, en este caso la cebolla, los champiñones y los pimientos, para que se hagan más rápidos en el horno. Luego lo que tenemos que hacer es engrasar la base en donde vamos a poner al horno, ponemos las masas y empezamos a armar nuestra piseta súper fácil. Le ponemos salsa de tomate, luego ponemos quesito parmesano, no importa si no está súper súper esparcido, y luego le ponemos los toppings que queremos ponerle. Hay que dejarlos enfriar un ratito, no vaya a ser que si es que lo estamos haciendo con niños se vayan a quemar las manitos, porque acuérdense que tenemos que sodasarlo previamente, ¿ya? Entonces le estoy poniendo todos los toppings, pueden ponerle los toppings que ustedes prefieran, estos son mis favoritos y me parece que quedan súper bien con la pizza. Y por ahí algunos pimientitos. Y la pueden decorar como ustedes prefieran. Bueno, después de 20 minutos en el horno aproximadamente, ya están listas las pisetas. Como ven como he engrasado un poco la base, puedo sacarlas con facilidad. ¡Y listo! Ya están más que listas para comer. ¡Disfrútenlo!